Si pedimos una tarjeta queremos que nos den ahí unos, no sé, 100 mil pesos, ¿no? Pero lo cierto es que al pedir una tarjeta primeramente, a menos que seas un millonario, te van a dar una cantidad muy pobre de dinero, esto porque no confían en ti básicamente y porque necesitan confiar en ti para prestarte posteriormente más dinero. Y por lo tanto terminan por prestarte muy poco dinero y quieres saber cuándo es que te van a aumentar esta cantidad de dinero. Bueno, en este video te lo voy a explicar con respecto a la tarjeta NU. La tarjeta NU primeramente me la dieron de volada, pues básicamente rápido, o sea, fue muy veloz, con 2 mil pesos mexicanos, simplemente me dieron un crédito de 2 mil pesos y bueno, yo esperaba más porque iba a comprar muchas más cosas, estaba en el punto exacto en donde iba a reacondicionar totalmente mi estudio y necesitaba mucho dinero, iba a gastar 50 mil pesos. Así que pensaba comprarme esos intereses con varias tarjetas, pero lo cierto es que pues me fueron dando límites de crédito muy, muy, muy cortos. En el caso de NU me dieron 2 mil pesos mexicanos y bueno, ahí en la aplicación menciona exactamente el que tiene como una radiografía financiera en la cual te da consejos para que te puedan soltar más historial crediticio, para que te puedan dar mucho más dinero y yo entraba constantemente y ahí mencionaba el que tenían que pasar tres meses para ver si es que me podían dar un aumento de crédito. Ok, esperé y bueno, pasaron tres meses exactamente y sí, efectivamente me dieron un aumento y no me dieron un aumento chico, yo creo que fue un aumento grande, puesto que se fue al doble del dinero que tenía, es decir, me dieron un aumento de 2 mil pesos mexicanos y eso que todavía debía dinero de la primera compra que había hecho. Compré a meses sin intereses y todavía, bueno, de hecho todavía lo debo, debo ese dinero. Entonces hasta apenas va mi primer aumento y él dijo y él me mencionó que sí, efectivamente, a los tres meses le dieron un aumento de crédito, después pasaron cinco meses y le dieron otro aumento de crédito y después pasaron otros seis meses y le dieron otro aumento de crédito. Lo que termina significando el que los aumentos con la tarjeta NU son bastante recurrentes, bastante estables y ni siquiera tienes que estarlos pidiendo, porque antes con la tarjeta NU sí se podían pedir estos aumentos de crédito, pero ahorita ya más o menos ven cómo es que te vas comportando. Mi amigo, pues sí, la utiliza bastante, hace sus compras con esta tarjeta, pero yo lo cierto es que no la utilizo mucho, solamente hice esa compra a meses sin intereses y posteriormente, pues yo creo que va a pasar bastante tiempo hasta que vuelva yo a utilizar esta tarjeta, a decir verdad. Entonces más o menos digamos que si utilizas esta tarjeta con frecuencia, te van a dar aumentos de crédito entre tres y seis meses, es decir, cada tres o cada seis meses. Yo soy Ben, recuerda suscribirte a Miner Cash para saber muchísimo más de finanzas y aprender a cómo minar cash.